hola qué tal nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otro vídeo review sobre uno de mis automóviles de colección y ahora le estoy trayendo uno de una colección que en realidad que en realidad apareció así nomás no apareció con fascículo y no no se vende en kiosco hasta ahora solamente se pueden vender en tiendas y en ferias libres como el persa vio por ejemplo por ejemplo este lo compré en el persa vio dio pero bueno este de una colección que se llama autos de época y aunque no apareció nunca con fascículo igual me encanta igual me encanta esta colección es de son solamente puro auto así de principios del siglo pasado como de los años por ejemplo 1915 1929 algo así más o menos de principio del siglo pasado y bueno ahora en esta ocasión les voy a revisar a el forte año 1915 y bueno que le puedo decir sobre este hermoso auto clásico bueno este auto descapotable es un forte es un modelo descapotable del año 1915 recordemos que el forte fue inventado por henry for el fundador de la compañía for y como sabemos y además el forte tuvo como sucesor al for modelo a porque como sabemos el forte fue muy popular de hecho aquí en chile se han visto muchos modelos de este auto circulando bueno obviamente aquí en chile a principio del siglo pasado y también se ha visto y en varias partes del mundo se ha visto este auto el forte es decir el forte es el modelo es el modelo más popular y mantiguo a la vez de la compañía for bueno aquí pueden verlo como pueden ver es de color podemos ver que las cuatro ruedas se deslizan perfectamente podemos ver que la carrocería de color negro aunque como sabemos se tiene algo de dorado cromado aquí en lo que es el borde del radiador en el en las luces en las luces en las luces en las luces de acá que están colocadas abajo del parabrisas también dorado en esta en esta cosa que no es que no sé qué será esta cosa redonda que su cilindro también tiene dorado en las luces en las luces en las luces en las ruedas también tiene dorado bueno aquí también tiene dorado en este en esta luz de acá y en el borde de la patente también las luces no tiene luces traseras fueron que la luz trasera probablemente sea esta esta luz roja este punto rojo que se ve ahí podemos ver que tiene asientos delanteros y asientos traseros tanto para el conductor como los pasajeros y podemos ver que tiene esto se supone que es el techo un techo removible que se puede se puede levantar o se puede sacar pero pero el auto obviamente de mentira es una réplica por eso no sé no se puede levantar es fijo podemos ver que ahí en el borde del radiador tiene el logo de ford y eso y esa y tiene la tapa del depósito de refrigerantes ahí encima del radiador podemos ver que el capó es dividido podemos ver que el capó es obviamente es dividido se puede abrir el capó del motor se puede abrir desde el lado izquierdo o del derecho muy muy bonito este auto clásico muy bonito muy simpático además este auto clásico y bueno recomiendo 100% esta colección autos de época comprenla en el persa bio bio si la ven a un buen precio o también pueden comprarla en tiendas también si lo ven a un buen precio y bueno 100% recomendable todos los vehículos de esta colección y la misma colección también aunque nunca salió con fascículo así que se lo recomiendo a todos ustedes 100% a todos los amantes de los autos clásicos y a todos los amantes de los autos de todas las épocas y y etcétera etcétera y bueno con esto me despido nos vemos en otro vídeo espero que les haya gustado por favor comenten suscríbanse a mi canal y pinche me me gusta cuando lo cuando vean este vídeo soy tf coyote f1 adiós camifuera chao